¿Qué es el desmantelamiento de Venezuela? 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 Eso es lo que quiere hacer la falsa oposición, ponerle la mano a ese Estado para entonces seguir prácticamente simplemente cambiando las caras y continuar con una política. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué la corrupción de la falsa oposición, por qué la corrupción que rodea al interinato amponil de Juan Guaidó tiene menos peso, menos valor a la hora de ser juzgada que la corrupción que representa el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro? ¿Por qué nosotros tendríamos que caer en la trampa de justificar de que como supuesta y presuntamente Juan Guaidó y Leopoldo López, que son los dueños de la falsa oposición, si ellos hacen algún esfuerzo para tratar supuestamente de sacar a Maduro, entonces eso debe llevar a que se les permita a ellos seguir prácticamente en una situación donde ellos lo que quieren prácticamente es seguir robando y saqueando el tesoro nacional? ¿Por qué, por ejemplo, se tiene que aceptar que cada vez que algún chavista connotado que ha sido, por ejemplo, como el caso de Christopher Figuera, como el caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que fueron factores claves en las violaciones de derechos humanos durante el régimen chavista y entonces una vez que ellos desertan del chavismo, son recibidos con las manos abiertas por parte de la falsa oposición y entonces pareciera que el informe, por ejemplo, de derechos humanos de la ONU tiene una lectura selectiva, entonces sirve para atacar al régimen de Maduro, pero al mismo tiempo se ignora y se le da un salvoconducto a esos elementos del mismo régimen de Maduro, del régimen chavista, como Luisa Ortega Díaz y Christopher Figuera, por ejemplo, simplemente por el hecho de que ahora ellos son parte del antro que están medrando en torno a Leopoldo López y Juan Guaidó. ¿Por qué esa doble moral? ¿Por qué, por ejemplo, habría que justificar todos los desmanes y todas las situaciones, digamos, de escándalos ocurridos en torno a monómeros o de brech? Todo este círculo que rodea, que son los dueños en realidad del gobierno de la falsa oposición, los bolichitos, se pretende crear un chantaje a los venezolanos. El chantaje es que la misma vara que utilizamos para juzgar al régimen chavista de Nicolás Maduro no puede ser usada para juzgar al amponato interino de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Y este es un dilema que es falso y por ser falso es inaceptable para los venezolanos, porque no podemos nosotros justificar que esto que se nos presenta como una falsa oposición simplemente se atrincheran en lo que ellos han llamado el gobierno interino con el objetivo de saquear. Ellos descubrieron otra manera de poder lucrarse de la política. Los chavistas están saqueando en Venezuela y estos están tratando de saquear los activos que tiene Venezuela fuera del país. Toda esa cantidad de compañías, de dinero en las cuentas bancarias que son de la República de Venezuela es dinero que lamentablemente ha sido entregado al amponato interino de Juan Guaidó. Ellos no le rinden cuentas a nadie. Entonces, ¿por qué nosotros lo que le exigimos al chavismo no se lo vamos a exigir a estos malandros de la política? Y entonces la respuesta es que estamos frente a una situación que no es casual, es un plan, es por diseño. El origen político de Juan Guaidó, de Leopoldo López y de Julio Borges fue un cheque por millones de dólares emitido por PDVSA por allá en el año 1999, en 1998, justamente antes del cambio de gobierno de esa época. Y hemos visto cómo de manera reiterada en los últimos 20 años estos elementos de la falsa oposición siguen participando de manera impune y no hay manera de que ellos expliquen, no hay forma de que ellos rindan cuentas porque ellos consideran que tienen esa inmunidad, que no le deben una respuesta a los venezolanos. Nosotros no podemos tampoco dejarnos impresionar o intimidar por el hecho de que alguno u otro funcionario del gobierno norteamericano esté dándole un endoso, prácticamente un cheque en blanco a esta cofradía y a este antro de corrupción. Nuestro deber es explicarle a nuestros aliados que han decidido escoger al peor interlocutor, han decidido escoger a un gobierno que no está al gobierno y que simplemente colabora con el régimen de Nicolás Maduro y que esta falsa oposición se les debe denunciar porque son los mismos que hacen gestiones ante el gobierno norteamericano para que no le apliquen sanciones a estos bolichicos y a estos contratistas y corruptos chavistas, simplemente ellos dicen porque están ayudando a la causa de Venezuela, pero todos sabemos que lo que se trata es de que ellos se han convertido en los financistas que son los dueños financieros de esa mafia conocida como el gobierno interino. Nosotros los venezolanos tenemos que emprender una lucha para derrocar por vías de fuerza desde el punto de vista político y militar al chavismo y para lograr eso tenemos que definitivamente romper con la falsa oposición. A esa falsa oposición hay que desmantelarla y hay que hacerla a un lado y nuestro deber y nuestro trabajo es explicar estas cosas a nuestros aliados, no solamente en los Estados Unidos, sino a todos nuestros aliados en la comunidad internacional, de manera que se entienda que no puede ser quienes son colaboracionistas, quienes son, pretenden un marxismo y un socialismo revisado, acostumbrado a lo que había antes, que se presenten entonces como una opción a los venezolanos cuando en realidad lo que se trata es de continuar con las mismas prácticas corruptas del chavismo. De manera que yo les pido a todos ustedes que sigamos propagando estas ideas y que sigamos denunciando de manera categórica lo que nosotros sabemos es simplemente una trampa. Lo que se está jugando acá en función de enero del 2021 es que este mal llamado gobierno interino que en realidad se ha convertido en un amponato interino para saquear los activos de Venezuela en el exterior, ellos quieren darse una legitimidad al infinito, ellos quieren declararse gobierno de manera eterna y esto no lo podemos aceptar los venezolanos. En los próximos días el movimiento repúblicos desde nuestro portal repúblicos.org estaremos presentando, no solamente documentando estas denuncias, sino también presentando los argumentos y las tesis fundamentales para explicar la necesidad de romper con ese estado chavista que pasa también por la necesidad histórica de romper y de desmantelar a la falsa oposición que históricamente ha traicionado a la nación venezolana.